Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Okimeron Mirakel Suto, 0 Okimeron Mirakel Suto Vengo un poquitín tarde, ya no sé, soy consciente de ello Y básicamente pues han metido actualización Bueno, tampoco vengo tan tarde, ¿lo han metido ahora? ¿O cuando lo analices lo han metido esto? Al parecer sí, lo han metido ahora, el 23 Yo pensé que ya lo habían metido antes Pues no vengo tarde, vengo bien Voy a cerrar la ventana Me moriré de calor por vosotros Me moriré de calor por vosotros Pero bueno, es que si no, con el ruido de fuera Aquí no hay quien grave Pues, 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 estamos aquí Vamos a coger las gemas gratis Que nos dan diariamente Mientras dure este ventillo No son muchas, son 80 Pero bueno, algo es algo, nunca hay que hacer Desprecio A lo que es gratis, así que oye Bueno ¿Qué cositas? Pues vamos a hablar de Primero vamos a ir al traspaso Vamos a empezar por el traspaso Que no es la gran cosa Alguna novedad, algo así Pero tampoco es muy importante Y básicamente, pues, podemos conseguir a Chubasa Esperante a lo más alto A través de este traspaso premium Aparte de otros muchos jugadores Y lo podemos conseguir, pues, con la finta sudamericana Que es un regate que está bastante guay, la verdad Y bueno, es mejor que el tacón aéreo Probabilidad de aparición Un 7% para jugadores de 3 estrellas Para el 3 estrellas Solo aparecen los jugadores exclusivos Del traspaso premium Eh, vamos a ir a detalles Tampoco hay mucho que comentar Está ahí el traspaso No hay nada nuevo Vemos la probabilidad de aparición Que siempre es la misma Y, pues, vemos 0,27 0,22, perdón Y luego, bueno, según bajas Algunos Eh, son 0,18 De 3 estrellas Y luego abajo, pues, los de 2 estrellas Ya tienen un 5% cada uno Eh, un traspaso más No hay mucho que decir Os puede interesar Si os interesa, pues, esta carta O alguna cosita Yo que sé Por tirar Pero bueno No hay mucho que decir El que es un Algo más interesante es este Pero el problema de este Es que son con gemas de pago Entonces, si no dejas ahí tus euros Pues no haces nada Eh Gemas de pago Por 283 ¿Sí? Por 283 ¿Vale? 5 tiradas 283 Está más barato De como están otras veces Y aquí lo mismo Mismos jugadores Pero Eh Lo que te dan son 360 Eh Cositas de estas ¿Vale? Máximo 5 veces Una vez al día Máximo 5 veces Básicamente es un 360 por 5 5 por 3, 15 5 por 3 Y tal Entonces, bueno Eh Básicamente podéis tirar 5 veces al día 283 cada una Entiendo Quiero entender No lo sé Y te da pues Por cada tirada 236 Fichas Hojas de estas O fichas O Insignias O como queráis llamarlas Que sirve Que sirve luego Para subir a los personajes Como veis No hay mucho que comentar aquí Es bastante básico Todo De pago Si alguno lo tiráis Pues bueno Suerte Yo no voy a tirar No voy a gastar dinero Y en este Pues no voy a tirar Porque no hay nada Que me interese El punto fuerte De esto O de este Evento Es el mismo evento Historias de evento Tenemos aquí Un evento Del Toho O del Meiwa Del Toho Del Meiwa No lo tengo claro La verdad Creo que del Meiwa Bueno Básicamente Vamos a ir aquí Vamos a ver Las bonificaciones Se bonifican Los jugadores O sea Chubasa El señor Ken Bueno Genzo Perdón Madre mía Como estoy El señor Genzo Wakabayashi Vamos a decirlo así Que es una mejor Este Wakabayashi Entiendo Aspirata Es el profesional El rey de primaria Chubasa Hyuga La bestia salvaja Desatada El del Meiwa Vale Este es un evento Del Meiwa No del Toho Y luego pues Sus dos compañeros Del Meiwa Y este señor Que no sé por qué Está aquí Pero está Manabu O Kawa También se Se ve beneficiado En misiones Tenemos las típicas De juego a 5 Bueno Gana Mejor dicho 50 partidas Vale Hasta abajo Gana 50 partidas Y completar el diario Con 3 estrellas Lo típico Te dan lo típico 50 por cada uno Hasta que vas bajando De repente pues A partir de los 30 Te dan 100 Luego en los 40 Te dan 200 Y así Y el diario Que tiene siempre Que ya lo he hecho De conseguir 10 Moneditas De estas Vamos a ver Información de ranking Porque aquí hay ranking Y vamos a ver Las recompensas De clasificación Por las recompensas Tenemos como siempre Una carta Y luego cosas Para subir la carta Por supuesto Por supuesto Que el mejor Es el primero De 1 a 10 Eso está clarísimo Eso todo Por los balones Estos Por estas cartas Que te dan Que te puedes mejorar La habilidad 8 y a 10 Sin falta de gastar Copias de habilidades Que están muy muy bien Y luego Pues hombre Por supuesto La propia carta La carta Lo que sube Es La defensa Y la velocidad 231 Y potencia Las habilidades De intercepción Vale Las que interceptan Un pase Las potencia En un 13% Entonces esto Está pensado En combinarse Con un jugador Que Utilicéis Para eso Para interceptar Balones Que tenga Una o más Habilidades Para interceptar Balones Y le ponéis Esta Y si esas habilidades Suben con defensa Y velocidad Pues mejor Que mejor Básicamente Esta nos da 231 Y un 13 Luego Según bajamos La de oro Pues ya nos da Un 7 Y ya nos baja 192 Luego si bajamos Más por aquí Ya no nos da Nada Y baja 154 Ya simplemente Defensa de velocidad O sea que A partir Del nivel 300 para abajo La verdad es que No me interesa La carta Porque ya tengo Muchas de subir Todas las habilidades Que son mejores Que estas Entonces Yo si tiro Tiraría De aquí para arriba O sea del 300 Para arriba O bien Pues puesto que La mejor posición Es la de 1 Al 10 Y luego La de 100 Al 50 Porque te siguen Dando Fichas de estas De 8 Y de 6 Que son bastante Importantes Las de 4 No me interesan Tanto Porque tengo De sobra Pero las de 8 No tengo Y las de 10 Tampoco Y las de 6 No se si tengo Una Bueno No nos vamos A enrollar Mucho más Aquí Vamos a ir Al mercado Y a la lista De recompensas Voy a beber un poquitín De agua Mientras tanto Pues aquí tenemos Nuestro mercado Con banderas De clasificación Y es un mercado Muy 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 Super centrado En Hyuga Pero super Super centrado En Hyuga Vale O sea Todo lo que veis Del mercado El remate Centradas Luego tenemos Para subir Los niveles Todas estas cositas Ya tenemos Las cosas básicas Vale Y luego Tenemos Bueno El pase Y a partir de aquí Para arriba Está todo muy centrado En Hyuga Y tenemos Tres cartas De todas las estadísticas App Que están muy bien Vamos a analizarlas O sea Es un mercado Que me gusta bastante Por lo tanto Voy a jugar mucho Lo malo es que Solo para estudiantes De primaria Entonces bueno Para fortalecer El equipo de primaria Bien Luego ya nada Y son todas las estadísticas Y te suben un 15% Los puñetazos En un duelo O sea Básicamente es para un portero Luego aquí tenemos Algo pues Parecido Pero con atrapadas Vamos a verlo ahora Estudiantes de primaria Y habilidades de blocaje Que es básicamente Lo que Cuando el portero Se queda con el balón Y no lo despeja Pues es lo mismo Que el otro Para un portero Un 15% Luego tenemos Con este tiro Estudiantes de primaria Potencia Los remates Un 15% Y lo mismo Todas las habilidades Esta ya si que sería Para Hugo Y luego aquí tenemos Prueba del tigre furioso Se usa para subir El límite de habilidades De evento De clasificación Rival terrible Bla 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 Vamos a ver ahora De seguida Para que se utiliza Vamos a subir aquí Aquí está Para lo que se utiliza Balazo del tigre ardiente Tú si quieres subir Esta técnica Vale Esta carta Aumenta Potencia de habilidad Bueno Primero vamos a iniciar La carta Vale para Kojiro Hyuga Cualquier Kojiro Hyuga Entonces eso ya está bien Sube con disparo Vale Y aumenta un 25% La habilidad Cuando tienes Un atributo favorable En un duelo A ver La carta No está muy allá No es que sea La mejor del mundo Pero bueno Es gratis Y oye Te dan aquí Todas las cosas Para subirla Y para subir Esta carta Lo que necesitas Es esto Prueba del tigre furioso Luego aquí tenemos Estas dos cartitas Que son para subir A Hyuga Vale Artículos necesarios Para entrenar Se obtienen En el evento Tal, 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 tal Que tenemos este Y este El tigre furioso Y el tigre Lo mismo Y lo que nos permite Es conseguir A este señor Hyuga Una vez que lo tenemos Pues lo podemos Utilizar Vale Aquí puedes canjear Y conseguir 210 Insignias de Hyuga Pero Vamos a ir al tema De La De los partidos Y en el primer partido Por ejemplo Ya te dan fichas De Hyuga Vale Ya te dan 120 Aparte de las cartas Y luego Según vas haciendo partidos Pues ya te van dando Más cartas Para entrenarle Por lo tanto Yo no gastaría De momento en la tienda Hasta que hiciera Todas las misiones Que puedas hacer A ver No De momento Son bastante débiles 50.000 70.000 Las puede hacer cualquiera Luego a lo mejor Suben Llegan al millón No lo sé Suele ser lo habitual 800.000 Un millón Por ahí Y luego de hacer Todo lo que pueda De misiones Sí Que compraría Cosas del mercado Si te interesa El nuevo personaje Que lo vamos a ver ahora Pues puedes comprar Las fichas Y bueno Para subirle Que quieres probar Esta habilidad Pues compras la habilidad Que la puedes subir Al máximo Gracias a las cosas De la tienda Y ya está Que tienes Un equipo de primaria Y quieres meterle Cartas para fortalecerlo Pues aquí tienes Tres buenas cartas Esta Que es buenísima Y si tienes un equipo De primaria Te hace falta Para cualquier delantero Bueno Para cualquiera Que remate Mejor dicho Y luego de estas dos Pues yo Eligiría La que Me venga mejor A mi portero Si tengo técnicas Para despejar Pues estas Si tengo técnicas Para atrapar Pues esta Depende de lo que tengas Si tienes las dos cosas Pues metes las dos cosas Oye Tampoco pasa nada Los pases Yo no los compro Ya tengo de sobra Y luego de aquí Para abajo Pues bueno Puedes A la hora de subir Las habilidades Pues a lo mejor Necesitas una libreta De Roberto Ya sea de entrada Bueno Entrada no creo Pero de rebate Por ejemplo Cualquier cosa Y bueno Esto es de apoyo Esto es de apoyo Para subir Las otras cosas Vamos a ver El tema De De las recompensas He bajado la música Y creo que me he pasado Bajándola Voy a volver a subirla Vamos a ver La lista de recompensas Y luego vamos a ver Al personaje Pues como vemos No hay nada destacable Lo de siempre Cositas para entrenar Fichitas Y luego pues tenemos aquí Los gacha tickets En los 200.000 Vale Ahora vamos a ir A desbloquear Al jugador Que es este nuevo Hyuga Y vamos a ver Que tal es Vamos a ver Que características Tiene Vamos a recoger Vamos a dar aquí El skip No me interesa La animación Con Chiro Hyuga Vamos a ir A jugadores No Valoración De jugador Delantero Estará entre los Más abajo Supongo Veis Por aquí Está sin subir Y sin nada Y vamos a ver Primero Es un estudiante De primaria Así que puede ir Al equipo De primaria Tiene dos características Y esto es muy bueno Para un equipo De primaria Ya que por lo general No tienen dos Tienen una Y da gracias Ya es mucho Vamos a empezar Por la primera Ojos en su presa Habilidad de equipo Perdonadme Todas las estadísticas De jugadores Del meiwa Un 20% Estadísticas Delanteros De primaria Otro 20% Puede estar interesante No sé que es lo que tengo Equipado ahora Los de primaria Pero puede estar interesante Y si tienes muchos Del meiwa Pues te puede ser muy útil Experiencia de lucha Características especiales Cuando se posiciona Como delantero Que en su posición Aumenta un 15% Su potencia de habilidad Una vez que ocurre En duelo Hasta 75% O sea En lugar de ir aumentando De 10 en 10 Este señor aumenta De 15 en 15 También es verdad Que se limita A No llega Llega a 5 duelos Sí Porque es 15 30 40 15 30 45 60 75 Sí 5 veces 5 duelos Así que está muy bien Yo lo posicionaría Y le pondría solo Cartas de remate La verdad Y así cada vez que rematara Pues sería más poderoso O algo así No sé Está muy bien Está bastante interesante Y tenemos remate plus Y remate un 15% Si efectivamente le pongo Cartas de remate a tope Activación de habilidad de remate Básicamente si la carta La puedes tizar dos veces Pues gracias a esto La puedes tizar tres Ya sabemos como va Y luego aparte de eso Le aumenta un 15% Su habilidad de remate Por lo tanto Le puede llegar a aumentar Pues un bastante Un 30% En el primer uso Y puede llegar hasta un 100% La verdad Bueno no llega al 100% Sería 90% Si no me equivoco 75 más 15 Esto es Sí Un 90% Después de 5 usos Y oye Me gusta Me gusta Está bastante bien La verdad Vamos a verlo Lo que os estaba diciendo Tema de entrenamiento Y esto Bueno aquí tenemos Las normales Y luego al tope No tengo cartas Aquí está Veis Necesitamos pues Estas cartitas Necesitamos para poder subirle Ser un personaje de evento Pues se sube con esto Como veis Yo solo tengo uno Así que de momento No le puedo subir nada Tengo uno de tal Y ahí ya está No voy a despertarle Porque para eso No están dando fichas Para poder despertarle Así que No voy a despertarle Pagando Pagando con Insignias O fichas O hojas O como queráis llamarlas Y básicamente Este sería un poquitín Todo el resumen del evento Bueno El resumen es Que nos han dado Un jugador nuevo Gratis Que es muy bueno Para los equipos de primaria De hecho os voy a enseñar Mi equipo de primaria Y tengo aquí ya Un Hyuga El del Meiwa Pero este no tiene nada No tiene ninguna característica No tiene nada Así que el nuevo Hyuga Pues va a ir en lugar de este Vamos por narices Luego tengo este Que es del Meiwa Tengo este Que es del Meiwa Y tengo este Que es del Meiwa Entonces pues Puede venirme bastante bien El nuevo Hyuga Tengo tres del Meiwa Habría que ver Que tal lo sube Y demás También tengo cuatro delanteros Que el señor este Daba a los delanteros Potencia Así que bueno Habrá que ver Que tal Nada Es un jugador gratis Cogerlo Probarlo Testearlo Y No tengo mucho más que decir Si os gusta el vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartirlo Siento que no sea más entretenido Pero es que no hay gran cosa Que comentar Dejadlo que queráis abajo En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!